¡Hey! Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más en su canal para MVP. Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Y hoy estoy desde District Call Motos, Puerto Río. Esto es Suzuki. Y hoy vamos a grabar una moto que mucha gente me había pedido, que es la GSXS 150 en su modelo 2022. Entonces, gente, los invito para que se suscriban en el canal, en el botoncito rojo, aquí en la campanita, que les voy a estar trayendo contenido muy, muy bueno, muy único, muy exclusivo. Y bueno, lo voy a dejar también con unas imágenes bien bonitas de esta moto para que se enamoren. Y bueno, familia, después de estas bellas imágenes de esta nueva Suzuki GSXS 150 en su modelo 2022, hoy vamos a hablar un poco de ella, vamos a conocerla a detalle. La tenemos acá gracias a District Call Motos, Puerto Río, Suzuki, que trajeron esta motocicleta para poderle hacer este review bien elegante. Ah, por acá le estoy haciendo una toma de todos los ángulos para que ustedes la conozcan a plenitud. Listo. Entonces, vamos a hablar un poco de ella y es que esta motocicleta cuenta con una cilindrada de 150 centímetros cúbicos. Es cuatro tiempos, monocilíndrica. Como vemos por acá, cuenta con una refrigeración líquida, una refrigeración bastante grande para este tipo de motor que la verdad es muy competitivo. Es de las 150 más rápidas que hay en el mercado actualmente. Cuenta con doble árbol de levas o DOHC. Cuenta con cuatro válvulas. Y esta motocicleta ya cuenta con la normativa Euro 3. Listo. También por acá podemos ver que esta motocicleta cuenta con encendido eléctrico. Y algo muy importante, cuenta también con encendido de pedal. Algo que ya a muchas motocicletas le están quitando. Pues esta GSX-S150 todavía la tiene. Listo. Cuenta con una mirada muy agresiva esta motocicleta. Muy bonita. Y esta moto viene en dos colores. Como lo son. Este azul con negro. Y el otro que es negro. Y con los rines pintados de azul. Podemos ver por acá. Y vamos a hacerle como un recorrido a esta moto. Y vamos a comenzar desde los comandos y todo eso. Acá tenemos lo que es el embrague. Contamos con tris de luces. Luces altas, luces bajas, direccionales. Y su clachón o pito como le dicen en otros países. Su manorio muy bonito. Que lo veo un poco delgado pero se ve muy bien. Por acá contamos con lo que es cortacorrientes. Y su encendido eléctrico. Vamos a contar con su freno. Su bomba de freno. Y en su tablero. Contamos con la verdad. Con una información muy completa. No la podemos encender porque la motocicleta todavía no está listada. Pero les voy a contar un poco de lo que tiene esta motocicleta. Por acá arriba contamos con las revoluciones por minuto. Estamos con velocímetro, un odómetro. De cuenta kilometraje. Y por acá podemos contar con un medidor de combustible. La hora y entre otras. Y ya acá podemos ver los testiguitos. Testigos de direccionales. Testigos de fallos del motor. Testigos de temperatura. Luces altas. Y por acá tenemos los testigos de neutras. Y también las revoluciones por minuto. Y tenemos unos tricks por aquí. Aquí es donde se introduce la llave. Acá lo vemos bien bacano. Ya no es normal pues como uno ingresaría una llave por este lado. Sino que lo tiene incluido ya en el tanque de combustible. En el tema de almacenamiento de combustible de esta moto. Puede contar hasta con 11 litros de combustible. O 2,97 galones. Vamos a mirar por acá enfrente. Y es que contamos una farola rediseñada muy bonita. Contamos con direccionales halógenas. Pero la iluminación frontal es totalmente enleve de esta motocicleta. Alumbra muy bien. Y se ve muy bonita. Se ve muy estética esta moto. Listo. Contamos con la suspensión delantera telescópica hidráulica. La normalita de siempre de que hay todas las motos. Y contamos con el freno delantero lobulado. Que es la verdad muy grande. Por acá lo vemos. Rines de aspa. Y el diámetro de la llanta delantera de 90, 80, rin 17. Algo que se me había olvidado por decirle. Es que esta motocicleta cuenta con un torque máximo de 14 Nm. A las 9,000 revoluciones por minuto. Y una potencia máxima muy buena. Exageradamente buena. De 18,9 caballos de fuerza. A las 10,500 revoluciones por minuto. Vamos a contar que esta moto viene con quilla. Y algo que también esta moto es full inyección o inyección de combustible. Saben que no cuenta con carburador sino ya es de inyección. Estamos con su tubo de escape. Saben que es refrigeración líquida. Y su tubo de escape la verdad me parece muy estético. Se ve muy bacano para lo que es esta motocicleta. En el tema de la suspensión trasera una unidad basculante. Ya saben que es en espiral. La bomba de frenos trasera. Y en la parte trasera también contamos con frenos lobulados. Muy bien. Rines de aspa igualmente. E igual el diámetro de esta llanta trasera es de 130, 70, rin 17. Por acá se me olvidó mostrarle sus calcomanías. GSXS por acá. Logo insignia de Suzuki. Y por acá podemos ver sus asientos que ya saben que es de doble nivel. Ya en temas de comodidad. Pues saben que esta motocicleta es más bien deportiva. Ya ustedes analizan si realmente esta motocicleta. Sus asientos son cómodos para usted. Igual se pueden abollonar un poquitico más. Para el conductor me parece muy bien. Para el parrillero la verdad la veo un poco incómoda. Pero esta motocicleta es más bien como para competencia. En el tema del stop trasero. Contamos con iluminación halógena. Acá se ve. Y podemos ver sus calcomanías por acá de 150. Podemos ver lo que son sus direccionales en halógeno. Y ya su portaplaca. Por acá podemos ver lo que es su portacadenas. Igualmente que su kit de arrasa. Y ya sabemos. Esta motocicleta. Por tener un caballaje bien alto. Andamos con 6 velocidades. Primero para abajo del resto para arriba. Y ya tenemos gato central o caballete. Igualmente que su pata lateral. Por acá podemos ver. Veamos su refrigeración líquida por este ladito. La verdad muy importante. Este motor es la verdad muy muy competitivo. Y funciona muy bien. Vamos a ver detalles de esta motocicleta. Y esta motocicleta puede pesar 130 kilogramos. Algo más de la motocicleta. Y para los que estén interesados en ella. La están distribuyendo en DistricolMoto Suzuki por todo el río. Eso es toda la carrera segunda. Y tiene un precio. Para los interesados de 9 millones 980 mil pesos. Sin gastos de matrícula. Ni SOAT. Ya a ustedes le aumenta más o menos un millón de pesos. Que es como el tema de precios de papelería. Y todo respeto. Que serían unos 2.655 dólares estadounidenses. Ya saben que esta motocicleta es modelo 2022. Y lo pueden encontrar en cualquier distribuidora de DistricolMoto Suzuki. Entonces gente. Para las personas que les haya gustado este video. No se olviden de darle like. Suscribirse en el botoncito rojo. Activa la campanita. Y bueno gente. Nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Chao, chao.